Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. En Florencia y en Colombia existe una ley que es la ley de participación de primera infancia y adolescencia. Dentro de ese marco, la Alcaldía Municipal de Florencia y Bolescencia para Todos ha hecho instalación el día de hoy de este Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que recae en 20 niños y niñas que han tomado la decisión en un proceso democrático. Es como una bienvenida a la democracia que le hace el ente territorial a los menores de edad. Dice, vengan, participen activamente en la toma de decisiones, acompañados de sus padres, obviamente. Todo eso tiene un factor fundamental y es que los padres de familia también se empoderan de la política, se empoderan de esa toma de decisiones y hacen que los niños participen. Entonces se instaló, 20 quedaron electos como concejales en la mesa directiva. Hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, un secretario. Esa medida, decimos a los jóvenes de Florencia, a los niños y niñas y adolescentes, la Alcaldía les abre las puertas, participen activamente. Ese no es el único accionario que tienen los jóvenes para poder interlocutar. El día de ayer se instaló la Semana de la Juventud, que digamos que parte de los 17 años hacia arriba. El otro año tenemos la elección del Consejo Municipal de Juventudes, que es otro accionario también popular, en el cual los jóvenes participan de manera democrática y votan para elegir sus representantes. Entonces, esto no es algo netamente simbólico. La idea es que las personas que a futuro lideran esta cartera, las personas que a futuro lleguen a estos espacios, pues llegan interlocutando con los menores de edad, ya que de ellos depende el crecimiento del país y el crecimiento mismo de la sociedad florenciana. En la toma de posesión que la hace, lo hizo la concejal Estefanía Núñez, desde el Partido Liberal Colombiano, se llevan unos compromisos, ¿sí? El principal de ellos, discutiblemente, es velar, porque fueron elegidos de forma democrática. Dirán ustedes, no, pero son niños, no tienen de pronto el conocimiento, pero se llevan unas sorpresas. El presidente del Consejo Municipal de Juventudes y Infancia de la Esencia es un niño muy preparado, muy inteligente, pregunta, inquieto. Entonces, el compromiso de ellos es ese, es velar, preguntar qué está pasando, los parques infantiles, las canchas sintéticas, los escenarios deportivos de recreación mutua, de ellos, para con ellos, valga la redundancia. Y la alcaldía municipal, básicamente, recae en esa obligatoriedad que tenemos como ente territorial de interlocutar, de llamar, de consultar lo que se tenga dispuesto para los niños y niños y adolescentes, a ellos como Consejo Municipal de Juventudes. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia.